Vamos a hablar sobre esas condiciones del tiempo para el día de hoy, Mary Joel. Vamos a pasar ahora al mundo del entretenimiento, porque todo parece indicar que Penélope Cruz fue a la... Imagínate, si pones a todo el mundo a correr, que pueden comer a esos niños. No, y es que a lo mejor hay veces que si los acostumbras a ciertas cosas de comer, si los ingredientes no hay de esos ingredientes allá, pues entonces obvio que tienen que buscarse ciertas cosas. Muy éxitos. Exacto, así que si no es merengue dominicano, igual a mí me encanta, con ese ritmo que tiene esa música. Y a nuestra Olga también, que trabaja atrás de las cámaras, a ella le fascina el swing. Ah, sí, sí, los arreglos y todo eso.